¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Como sabemos, en las mujeres hay una etapa donde producen un quiste, que es el que va a romper y va a ovular. Entonces nosotros como sonografistas lo que hacemos es que coincida la fecha que la paciente no está dando con la fase del ciclo menstrual que tiene. Y entonces podemos dar un diagnóstico de algo fisiológico o en su defecto algo que ya no es normal, que ya se vuelve patológico. Y que nos va a dar una pauta para ver si el médico opera o se queda a la expectativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!